ok vamos a intentar ver cómo se limpia una fuente de poder como pueden ver quizás allí tienen tierra en el aspa y es bueno siempre hacerle un pequeño mantenimiento es primero tomamos un trapo húmedo y lo pasamos por fuera para asegurarnos que podemos trabajar mancha no sucio y mientras seca es importante que tengamos en cuenta que no se debe hacer esto si la maxi tuvo recientemente conectado es bueno dejarla que tenga varias semanas desconectada a riesgo de que nos vayamos a la estructura que el siguiente paso tenemos aquí 1,2,3,4 tornillos vamos a comenzar a sacrarlos incluso a 1 ok una vez que estamos en el cuarto tornillo levantamos los cuidados de ellos recordando la descripción en la que estaba y vemos que adentro está vemos que los capacitors están todavía sin abombarse pero vemos que el ventilador también está full lleno de tierra entre otras cosas como comenzamos vamos a quitar el ventilador quitando estos cuatro tornillos de acá al retirarlo por estos tornillos vemos que está conectado directo a la placa a ver si lo ven por aquí por lo cual no es bueno alarlo pero ya podemos limpiarlo con un poco más de cuidado termina la pasamos por el borde no importa que caiga eso de adentro porque eso igual lo vamos a limpiar ok pasamos por el borde externo igual esto es la limpieza preliminar de la fuente de poder y vean que ya la diferencia es marcable nada más que en ese pequeño detalle pero no lo vamos a quedar allí vamos a tomar un poco de alcohol isopropílico y e isopos bajamos el isopo y vamos poco a poco limpiando todas y cada una de las aspas primero por uno de los lados un trabajo un poco tedioso apenas llevamos la mitad de las aspas por un solo lado y miren como ya está el isopo cuidado con el cepillo terminamos con las aspas y pasamos el isopo por el borde interno del marco 3 evapora en este lado vamos a limpiar ahora el otro lado este es un poquito más engorroso porque tenemos estas es más limitado el espacio pero igual se puede una vez que terminamos con las aspas ya podemos hacer el mismo trabajo con el borde así como lo hicimos del otro lado reitero este lado es un poquito más complicado porque hay más construcciones pero es donde se acumula también más tierra a veces vemos que el lado original que trabajamos aún tiene restos de tierra no está definitivamente prolijo podemos dejarlo así pero vamos a darle una capa más de limpieza para hacer el trabajo realmente bien quizás aquí lo importante porque esto no lo va a ver nadie pero es por satisfacción personal solamente y para no tener que hacer esto está seguido en otra ocasión ok ya está básicamente listos está mucho más limpio cuando empezamos ahora vamos a limpiar el resto del tejón dejamos el ventilador que fue el que tiene por la mente de acá y con un cepillo lo más blando posible este es uno de maquillaje acostamos la fuente de poder y comenzamos a limpiarlo poco a poco de modo que la gravedad sea nuestra amiga y nos ayude con la limpieza de estos componentes es muy importante que tengan en cuenta que tengan cuidado con esto porque estos capacitores almacenan mucha electricidad y podemos tener un accidente que hasta puede provocar la muerte entonces hay que tener excesivo cuidado cuando hacemos este tipo de trabajo aquí una capa de tierra no se sirve bien si la cámara vamos a voltear ahora hacia el otro lado para limpiar los componentes del otro extremo ya estamos básicamente listos vemos que están libres de todo polvo ya volvemos entonces a colocar el ventilador en su sitio ok vamos a colocarlo en vertical agarramos tornillos y lo volvemos a colocar en X ok ya estamos listos acá tomamos otra vez el cajón y lo limpiamos por dentro que no lo hicimos antes ya tenemos que formar el latón que es súper delgado ok vamos a colocar los tornillos cruzados ok como ven ya está mucho más limpio y ya está listo para ser introducido en cualquier computadora que le haga falta si ven ya se ve mucho más limpio y es importante mantenerlos limpios porque ellos son por acá ingresa aire caliente y es expulsado por acá hacia el exterior de la computadora entonces es importante tenerlo siempre despejado de acuerdo hemos llegado al final de otro episodio si te ha gustado el contenido que hemos criado hoy para ti por favor dale un like y suscríbete eso nos ayudará enormemente con el crecimiento del canal esto ha sido VKITEC es con cariño desde la isla de Margarita muchas gracias gracias